Este martes 27 de diciembre en ceremonias que se realizó en el frontis de la Capitanía Puerto en presencia de autoridades comunales, uniformadas y civiles el oficial de la Armada Don Eric Anwanter Cuellar efectuó la entrega del mando al oficial teniente primero Felipe Rojas Martín de la respectiva Capitanía de Puerto de Algarrobo Tengo la mejor de las expectativas, sé que se viene un periodo difícil en la época estival pero gracias al apoyo de nuestro mando de la Gobernación Marítima y de la Comandancia en Jefe de la Primera Zona Naval a contar de mañana vamos a recibir el apoyo de 15 marinos más que ven a reforzar la dotación con el objeto de poder cubrir y resguardar la seguridad de todos los bañistas que van a venir esta temporada 2016-2017 La jurisdicción de esta autoridad marítima comprende las comunas costeras desde Algarrobo, El Quisco y El Tavo La nueva autoridad marítima comentó además sobre el cuidado tanto para visitas y turistas Yo voy a empezar reuniéndome con todos los encargados municipales junto con carabineros y vamos a hacer un plan conjunto ya para resguardar la seguridad de los bañistas que es nuestro tiro de combate o es la actividad más importante que tenemos ahora en el verano y para eso también vamos a disponer de todos los medios de la Capitanía de Puerto junto con el apoyo de los medios que nos brinda la Gobernación Marítima de San Antonio como serían las lanchas rápidas, motos de agua, motos terrestres y también las patrullas que se van a destruir a lo largo de las tres comunas que abarca la Capitanía de Puerto Algarrobo El Teniente Rojas además agregó sobre la participación ciudadana en el cuidado de las playas El llamado principalmente a verificar que se encuentre la bandera verde que autoriza el baño en esas playas y la protección personal principalmente y sobre todo los padres tener mucho cuidado con los menores, con sus hijos de no dejarlos solos y estar permanentemente cuidando de ellos El nuevo oficial de la Armada a cargo de la Capitanía de Puerto Algarrobo comentó además sobre la nueva aplicación de los smartphones donde indican las playas aptas para el baño Directemar hace muy poco sacó una aplicación para los celulares ya en la cual indica la cantidad de playas que se encuentran por regiones y además dice si estas son aptas o no aptas para el baño El llamado para toda la comunidad es principalmente cuidarse y seguir las instrucciones de las autoridades concesionarios y salvavidas que se encuentran en el área y no bañarse en las playas que no estén autorizadas o simplemente verificar que si existen corrientes o fuertes oleajes a pesar de que esté habilitada a no hacer el ingreso al agua